¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todas a mi canal. Hoy os quiero hablar de una esponjita que os enseñé y que os llamó muchísimo la atención. Ahora que está tan de moda esto de aplicar el maquillaje con esponjitas, que al principio, fijaos, que era solamente con las manos, luego las brochas, al final tenemos multitud de cosas, ¿vale? Pues bueno, yo un día fui a Carrefour y encontré una esponja que me llamó mucho la atención. Es una esponja sin látex, además, que, bueno, es importante. Y es de la marca RIS. Uy, perdón, BIS. Es que como está así, ¿vale? Pero creo que es BIS. Bueno, como digo, la compré en Carrefour, en la zona de cosméticas, si os interesa. Y, como veis, es muy curiosa. Está un poco doblada, porque antes no estaba así, porque de utilizarla, pues como que se inclina hacia un lado. Os he preparado una demo para que veáis cómo me aplico yo el maquillaje con esta brochita y el resultado que da. Porque, bueno, se supone que precisamente por esta forma tan extraña, ¿veis? Como a capitas, se supone que nos dicen que llega a todas partes y entonces se aplica muy bien a la base de maquillaje, o, bueno, BB Cream o lo que utilicemos. Es muy agradable al tacto. Es blandita. ¿Vale? Y, bueno, como veis, es muy original. Yo, mmm, os tengo que decir que tiene algunas cosas que me han gustado y otras cosas que no me han gustado. Os voy a decir el precio. El precio ronda los 5 euros. Será unos 4 euros y algo, no recuerdo exactamente cuánto. Y la he lavado ya varias veces. Entonces, os la voy a... Os la estoy enseñando para que veáis cómo es, ¿vale? Vamos a ver la demo. Y al final os voy a dar mi opinión porque al principio tenía una. Y digamos que he modificado un poco esa opinión que tenía al principio porque la he utilizado un poquito más de tiempo. Bueno, pues vamos allá con la demo. Aquí tengo la esponjita, ¿vale? Y vamos a ver qué tal aplica el maquillaje. Yo voy a aplicarme este de Kiko, el 3D Lifting Foundations, que me gusta bastante. Y a ver qué tal lo aplica, vaya. Vale, entonces me he recogido el pelo para poder trabajar bien y que no me moleste. Y vamos allá. Voy a coger una poquita cantidad. Me la voy a depositar en el dorso de la mano. Bueno, una cosa así. A mí no me gusta poner mucho maquillaje, con lo cual me sobrará. Bueno, y vamos allá. Cogemos... Nuestro maquillaje. Y nos lo vamos aplicando. Como veis es un maquillaje muy ligero. No me gustan los maquillajes muy pesados, pero le vamos a poner un poquito más de cantidad. Vamos a coger un poco más de cantidad. Y seguimos aplicando. Como veis, sí que va difuminando el maquillaje. Al tener esta forma, pues digamos que va ella sola, va cubriendo zonas del rostro, como veis, la parte de abajo, como es más cortita, pues va cubriendo, al pasar por el rostro, va cubriendo ciertas partes del rostro. Podemos utilizarla, ya digo, por los dos lados, sin ningún tipo de problema. Y como veis, lo único que no me he maquillado es la frente. Ya digo que es un maquillaje poco cubriente. Y incluso podemos llegar a la zona de las ojeras. Como veis, esos pequeños trocitos de esponjita, pues ayudan a llegar hasta zonas más difíciles de alcanzar. Y la verdad es que yo estoy bastante contenta. Me gusta, bueno, me gusta recrearme un poco en el sentido de que quede como a mí me gusta, lógicamente. ¿Vale? Es para que vayáis viendo cómo va quedando la piel. Y bueno, la nariz, ya digo, como veis, va cogiendo la forma para que todas las partes de la esponjita, pues, puedan servir para aplicar el maquillaje. Como veis, como ya va quedando difuminado. Siempre intentamos hacer todos los movimientos hacia arriba. Podemos intentar insistir un poquito más en la zona de las aletas de la nariz, que es uno de los lugares así más complicados para acceder. Pero, yo que tengo aquí un espejo de aumento, pues, sí que veo que la esponjita funciona bien. Vamos a acabar la frente con un poquito más. Había dicho que me iba a sobrar, pues, como veis, pues no me sobra. Aquí, esta es la parte que estoy utilizando, pero por eso tiene esta forma, ¿vale? Entonces, voy a empezar a utilizar esta, por cambiar un poco de forma. Esta parte de la esponjita ahora mismo está limpia. Y seguimos aplicando en la frente. Yo voy aplicando muy poquita cantidad porque siempre se puede ir poniendo un poquito más y lo vamos modulando, ¿vale? Y ya vamos a poner ya el último toquecito, pero muy poco, muy poco, para igualar la frente con el resto. Y ya vamos a ir finalizando la aplicación de la base. Yo también la utilizo para la BB Cream o para la CC Cream y la verdad es que también me da buen resultado. Yo estoy contenta, la esponja en sí es muy extraña, pero, en fin, yo veo que sí que funciona. Y luego, pues, lo que también podemos hacer, si vemos que en algunas partes nos es más difícil su acceso, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tema de nacimiento del cabello o esta zona de aquí, o, como he dicho antes, la zona de las aletas de la nariz o debajo de los ojos, la zona de las ojeras, pues, esas pequeñas zonas, pues, podemos perfeccionarlas con un pincel o con una Beauty Blender pequeñita. Pero vamos, que también se pueden trabajar con esta esponjita. Yo, de hecho, lo único que perfeccionaría yo un poco sería la zona de las ojeras, ¿vale? Por el tema de las... de las... de las ojeras, por el tema de las ojeras y de las líneas de expresión, ¿vale? Por lo demás, yo creo que no haría falta. Bueno, no sé cómo lo estáis viendo, pero, ya digo, a mí me gusta bastante. Quería que vierais la demostración porque, bueno, os ha llamado mucho la atención este tipo de esponjita y, bueno, también, la verdad, cuando la vi. Entonces, quería que vierais cómo me aplico yo el maquillaje con ella y que vierais el resultado, ¿vale? Quedaría así. Yo, ya digo, creo que queda bastante bien. Esta base es bastante luminosa y... y bastante... bueno, no es muy cubriente. Entonces, pues nada, voy a terminarme el maquillaje y vuelvo con vosotras. Bueno, pues así sería... estaría el maquillaje acabado con el colorete y todo lo demás. Y, bueno, como veis, a mí me gusta mucho cómo me ha dejado la piel, cómo me ha dejado la base de maquillaje, no sé qué opináis vosotras. Y, bueno, que es una esponjita diferente. Recordad que es sin látex, que eso está súper bien. Y, ya digo, es una esponjita diferente que me llama muchísimo la atención. Y la compré, pero que estoy contenta con ella. La utilizo bastante, incluso a veces a diario, eso que voy con prisas y, nada, la maneja súper bien. Y, bueno, cuesta unos 4 euros y algo, no llega a los 5. No está mal de precio y... no sé. Yo estoy contenta con la compra. Bueno, en el vídeo he dicho que la esponjita me gusta. Es cierto, me gusta. Me gusta como deja el acabado. Me gusta como deja el maquillaje. No hace rayas, a pesar de su forma. Y es agradable de utilizar, ¿vale? El problema viene cuando yo la he utilizado más veces, después de hacer el vídeo. Y la he lavado, pues no sé si la habré lavado unas 4 veces, más o menos. Tampoco mucho más, ¿vale? Unas 4 o 5 veces como mucho. Y yo creo que no llegaba a 5. Y, aparte de que me fastidia un poco que se vaya hacia el otro lado. Porque está totalmente recta, pero bueno, eso se puede obviar. Como veis, no he conseguido quitarle toda la... Pues toda la parte esa del maquillaje que va cogiendo. Bueno, tampoco es algo tal, pero bueno, me gustaría que quedara bien limpita. Y el principal problema es, para mí, es que yo creo que esta esponjita no me va a durar mucho. Mirad, como tiene, digamos, esta formita con estas capas. Bueno, pues el maquillaje o la CC Cream, BB Cream, etcétera, lo que utilicemos. Se va introduciendo en esas capitas. Claro, para limpiarla, pues tienes que abrir las capitas para ir limpiando y con mucho cuidado. Bueno, pues hay algunas capitas que... A ver, mirad, vamos abriendo y veis como que ya empiezan a romperse o algo así. Y mirad esta como está. ¿Lo veis? Esta es la de arriba del todo. No le encuentro yo... Mirad esto como está. Esta... Yo creo que eso era desde el principio, pero bueno. La otra y la otra. Es decir, sobre todo la que me preocupa es esta, que sí que se me ha roto. Esta sí que está rota, abierta por ahí. Y ya, digo, es que no la tengo mucho tiempo. Entonces, si resulta que me va a costar tanto limpiarla, pues yo que sé. Me gusta como aplica la base de maquillaje, pero aunque no es excesivamente cara, a mí no me parece barata casi 5 euros para que dure tan poquito tiempo. Me parece súper importante el poderla lavar rápidamente y que podamos utilizarla lo más pronto posible. Y por supuesto que no se estropee. Yo, por ejemplo, tengo la Silly Drop, esta esponjita de silicona tan famosa. Y esto es una maravilla para lavarla. Es que utilizarla inmediatamente es que no tiene nada que ver. Y la verdad es que el resultado también me gusta. Es diferente, lógicamente. Pero... Por eso digo que... Ah, no sé. Igual a mí me ha salido la esponjita esta un poco delicadita. Y hay otras que están en mejores condiciones. No lo sé, ¿vale? Entonces, la recomiendo. La recomiendo en el sentido de que funciona bien. Además es sin látex. Bueno, es cómoda utilizar. Pero me da la sensación, ya digo, de que esto no va a durar absolutamente nada. Y además que cuesta muchísimo, muchísimo limpiarla. Por los recovecos que tiene. Y además es que no se queda realmente bien. Y si aprietas te da la sensación de que te vas a llevar todo esto y vas a sacarlo de la base. Así que nada, esta es mi opinión sobre esta esponjita que tanto os había llamado la atención. También me pedíais una review, así que os la he hecho. Y nada, que espero que cualquier cosita pues me la dejéis en comentarios. Y nos veamos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Mua! 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 ¡Mua!